vale os comento ayer miércoles estuve trabajando tampoco trabajé tanto pero llegué tarde a casa me puse a comer estaba muy cansada por estos días y lleva desde el lunes escapándose ayer se escapó también me tuvo también muchísimo tiempo siguiéndola porque cuanto ve que estoy a punto de coger la cambia de estrategia y nada ya solamente quería juego y lo tardé como dos horas y medio en cogerla que volvió a escaparse la volví a coger y intentando reforzar el patio luego por la noche estuve hablando con kukan porque me preocupa suini y yo en el tema de los filiatros soy un poco novata y bueno hace una semana puso un huevo puso uno me dijo el veterinario que lo normal era entre 1 y 4 y bueno yo no la veía rara así que yo pensé que estaba todo bien y el día que me encontré la cola soltó la cola me extrañé yo no sé lo estaba achatando a que estaba muy estresada pero estoy hablando con kukan me dijo que eso realmente es raro que lo suelten por estrés que eso más bien puede ser porque tenga un huevo retenido y a causa del dolor que está sufriendo la pobre haya soltado la cola entonces fui corriendo a verla y ciertamente estaba mal ayer estaba mal cuando yo le vi que soltó la cola la fui a ver y estaba en el tronco y la vi moverse pero ayer le temblaban las patas de atrás tenía muy poca fuerza estuve dando le estuve dando de comer me dijo kukan si le dices un baño de agua tibia para ver si se le dilataba la zona y podría ayudarle a sacar el huevo que la estuve palpando y note algo y lo intenté lo grabé no ha servido de nada la pobre empujó un montón lo intenté un montón pero estaba agotada y nada la dejó en el terrario hablé con el veterinario ayer por la noche y ahora bueno hoy es mi día libre y pensaba hacer muchas cosas y grabar muchas cosas pero por ahora nos vamos al veterinario con suini a ver qué pasa porque la pobre está aguantando un montón está sufriendo y vamos a ver si podemos hacer algo por ella porque yo no puedo verlo así os cuento ya he ido al veterinario con suini y le tengo que preparar ahora mismo un baño en cuanto le en cuanto me ponga a prepararle el baño y tal os cuento todo ahora mismo voy a sacar a los perros al huerto y voy a ponerle pipetas y ya me pondré a limpiar jaulas y terrarios lo que me de tiempo esta tarde tengo que ir a hacer una fotografía a suini o sea que es lo que me de tiempo no sé que me va a dar tiempo siéntate no siéntate siéntate yo también te quiero si quieto la pipeta la abrimos si es para ti para que no cojas bichitos entonces ahora mismo aquí tiene tenemos que romperlo de esta zona de aquí y se lo ponemos justo en la zona de la nuca le masajeamos os recomiendo hacerlo con guantes yo yo soy tonta muy bien mi corto te gusta gordo a ti te gusta que te toquen vida nos lavamos las manos y ahora le voy a preparar para sacarle con ragnar tengo que cavar un poco para encontrar una zona que le llegue a la piel le masajeamos muy bien si muy bien muy bien muy bien muy bien vale os comento estoy aquí con suini hemos vuelto ya del veterinario aunque vamos a tener que volver por la tarde para hacerle la radiografía para descartar que tenga un huevo retenido en principio no parece que lo tenga me ha dicho el veterinario que lo que puede que tenga sea una salpingitis que es una salpingitis una salpingitis es una inflamación de las trompas eso claro le causa mucho dolor también es verdad que empuja y me ha dicho que puede que ella tenga la sensación de tener un huevo y necesitar empujarlo o a causa también incluso de esa inflamación ahora mismo me ha recomendado darle un baño de agua tibia con un suplemento de calcio y por la tarde ya le hacemos la radiografía en caso de que salga que tiene un huevo retenido principalmente lo que vamos a tener que hacer va a ser perdón por la lavadora yo creo que se escucha mucho lo siento si se escucha la lavadora bueno lo primero que tendríamos que hacer es darle un baño otra vez suplementado con calcio y entonces ya darle oxitocina eso en teoría debería de ser capaz de echar el huevo en caso de que no sea posible y no funcione entonces ya habría que recurrir a una cirugía por ahora vamos a probar esto ella está muchísimo más espabilada que ayer ayer estaba todo el rato temblando se ponía súper rígida de todo lo que empujaba de todo lo que le dolía el veterinario me ha dado este pangea porque yo ahora mismo tengo repasi repasi no es tan sabroso para ellos no les gusta tanto y le hemos dado un poco cada dos horas tendré que intentar darle un poquito más porque va comiendo de muy poco a muy poco y esta tarde después de la radiografía me dará un pangea especial para crías que es más alto en calcio o tengo que darle dos baños de 45 minutos o si no tres de 20 cada uno aquí tengo a Sweeney que me la he llevado en este mini terrario al veterinario aquí tengo el agua tibia vamos a pasarlo aquí porque yo ayer lo hice aquí y me quedo más tranquila un poquito de calcio hemos salido a jugar ¿verdad? hola bebé yo intento desaltar con más tonto que has tenido où se almost арédio aquí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué haces? Hola Sí, sí Sí, hola Míralo Míralo No ¿Te he dicho? ¿Eso? No, sí, sí No, sí, sí Tonto ¿Qué eres tonto? Vale Me voy a ir ahora al veterinario Ya se han acabado los hurones Les he limpiado la habitación Y vamos a ver qué tal Sweeney Luego ya nos pondremos a limpiar los conejos A limpiar roedores Y quiero cambiar a un hámster A Pichu de jaula Así que nada, vamos a ver qué tal Sweeney Que ahora mismo es lo importante Bueno, que ya hemos llegado de la radiografía Y Effective Wonder Tiene dos huevos Retenidos Voy a estar dándole baños con suplemento de calcio Y antiinflamatorio Y según como pase la noche Ya veremos si hay que inyectarle oxitocina Para ver si los echa o no Y si no los echa de esa manera Entonces habrá Habrá que meter la cirugía Ya estoy más contenta Porque está bastante mejor Está más espabilada Se mantiene en los troncos Intenta saltar Eso es muy bueno Y nada Estoy con esperanzas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No he tenido mucho tiempo para intentarlo, pero viendo cómo es una maca. Gracias. 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 Guapos. 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 Guapos.